Música Si tus ojos serán hijos negros Si no sientes tapos de limón No recuerdo el acto de tu cerca Ni siquiera puedo dar las penas Toda cosa tengo que ser color La mente cuando basta la marea Como un espíritu de conservación Ni siquiera caos de descanada huella Quiere cargarse el paso del amor La mente cuando baja la marea Cortando la estructura del dolor Aquí no me ganas no dejes presas Para que no se aboje el corazón Música Música O tu cuerpo es el cuerpo en fin de arrepiento Desalineado lleno de proyectos O tu cuerpo es el cuerpo en fin de arrepiento La mente cuando baja la marea Como un espíritu de conservación Que deja un revista en cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Cortando la estructura del dolor Para que no se aboje el corazón Increase el pride y el corazón Música Música O tu cuerpo es el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!